¿Qué tal gente motera? Hoy cuando es día 11 de marzo, después de ayer domingo la carrera de Qatar, la carrera larga de Qatar, comentarios sobre MotoGP, Moto3 y Moto2. ¡Empezamos! En cuanto a Moto3, bonita lucha entre los seis primeros, la verdad es que fue una carrera muy disputada. La pole la tenía holgado y después estaba Hortolá segundo, tercero Rueda y Pitito, Adrián Fernández cuarto, Bertelle quinto. Bueno, pues Almanza no compite porque como ya sabéis tiene una lesión en los metacarpianos y en dos dedos de la mano derecha creo que es y no es apto para la competición. Así que este fin de semana queda fuera de la competición. Nos encontramos con que Rueda se va al suelo y se lleva puesto a Hortolá, pero Hortolá vuelve otra vez a la pista una vez que se levanta. Caen Farioli y Bertelle, cae Yamanaka y a dos vueltas del final y además se cayó solito, no hubo ninguna lucha para que este hombre se fuera al suelo, ni ningún toque, ni nada de nada. Y después cae, desgraciadamente, Pitito y Vicente Pérez en la última vuelta. Pitito, Adrián Fernández, que como sabéis es el hermano de Raúl Fernández el que corre en MotoGP. Pues bien, se caen los dos a escasos metros de la meta en la última vuelta y bueno, no consiguen ninguna puntuación. Al final la tabla de clasificaciones queda David Alonso primero, Holgado segundo, Furosato tercero, Furosato no se le había visto en los puestos de adelante, pero bueno, el domingo, ayer domingo, tuvo una gran actuación. Después Rossi, Bayer, Nepa sexto, Suzuki séptimo, Kels octavo y noveno Hortolá. Y esto es lo que ha ocurrido en Moto3, en la carrera del domingo de Moto3, que fue a 16 vueltas la carrera. Os dejo después, al final del vídeo, la clasificación con los tiempos de Moto3, Moto2 y MotoGP. En cuanto a Moto2, la carrera es declarada a 18 vueltas. La pole la tiene Canet. La verdad es que hizo un muy buen fin de semana, muy buenos clasificatorios y Canet queda con la pole para el domingo. Después en segunda posición, Alonso López, tercero Arenas, cuarto Manu González, quinto Arbolino. Se cae Sasaki en la curva 1 a 12 vueltas del final. Y Izan Guevara se retira por fallo técnico. Alonso López y Valtus tienen una, en los primeros puestos de la clasificación, tienen una bonita lucha que al final queda primero Alonso López. Después Sergio García Dols, Ogura, Manu González, que no hizo mal papel este fin de semana Manu González, pero bueno, perdió algunos puntos al final porque salía cuarto y quedó quinto, así que bueno, se retrasó un puesto. Ramírez sexto, Joey Roberts séptimo, octavo Arenas, noveno Canet. No sé a qué pasa con Canet, pero este hombre está en la pole o no está en la pole, parece ser que no termina de liquidar la carrera, por así decirlo. Es un hombre que siempre se va para atrás y que no pierde fuelle una vez que está en carrera. No acabo de entenderlo porque todavía estamos esperando por una victoria de Canet y bueno, ya va siendo hora porque ya lleva tiempo aquí en la categoría. Después en décimo lugar, Viejer, décimo sexto, Aldeguer y Arbolino en el puesto vigésimo. Arbolino un poco descentrado estaba en este domingo y Aldeguer. Aldeguer, como ya tiene contrato con el equipo Ducati para el Pramac además, más que probable para el Pramac, que esto es la noticia que ya os he dado en un vídeo anterior, pues bueno, no sé si se habrá relajado o no, pero bueno, parece ser que el puesto décimo sexto para Aldeguer no me parece normal. Cuando todos esperábamos que precisamente por tener ya su futuro solucionado para el año que viene, pues que pasara a las primeras posiciones de Moto2. Pero bueno, no fue así y quedó, como ya os digo, décimo sexto y bueno, pues es lo que hay. Moto2 estuvo muy competida en la parte de arriba. Ya os digo que Valtus, este hombre que es de los países de Bélgica, es belga, Valtus es belga, pues dio buena batalla a Alonso López y tuvimos una bonita carrera en cabeza. También os dejo la lista de la clasificación de Moto2 con tiempos al final del vídeo. Y ahora sí, hablamos de MotoGP y sacaremos algunas conclusiones con lo que pasó este domingo pasado, ayer. Pues nos encontramos que en MotoGP, Dillán Antonio, hay que decir que bueno, que está bien, a pesar del castañazo que se dio el sábado, que quedó en mitad de la pista y casi desarrollado por dos pilotos, pero bueno, al final consiguió llegar afuera de la pista y de momento no tiene ninguna lesión grave, por lo que bueno, nos alegramos de que Dillán Antonio esté bien después de esa caída tan estrepitosa que tuvo, que fue una salida por rejas, bastante importante. Todos llevan neumáticos medios delanteros y traseros. Y bueno, tienen un cierto miedo, y no me acabo de explicar por qué, por recoger la goma que habían dejado los Pirelli de Moto3 y Moto2. No creo que tenga mucha importancia de cara a cómo corran las motos de GP, pero había cierta incógnita de qué pasaría con la goma que habían dejado anteriormente la carrera de Moto3 y Moto2. Bueno, al parecer no pasó absolutamente nada, nada fuera de lo normal, esa goma no molestó para la clasificación y las carreras de MotoGP. Y bueno, pues nada, ahí quedó la cosa. Nos encontramos después con que marcan 22 vueltas la carrera, pero Pitito, Pitito no, perdón, Raúl Fernández, no le sale la moto. Está ya en parrilla y no le sale la moto. Parece ser que era que la moto no tiraba, no es que no engrasaran las marchas, sino que no tiraba al dar al acelerador. Seguramente la conexión con los inyectores, pues bueno, no estaba, se había roto o algo pasó ahí. Intentaron arreglarlo en pista, pero como vieron que no podían inmediatamente, echó a correr para coger la segunda, el muleto, que se llama. Que yo hacía tiempo que no oía esta palabra de muleto y la oí ayer precisamente cuando Raúl Fernández se fue por la segunda moto. Lógicamente la carrera se reinició con una vuelta menos, a 21 vueltas, no a 22, y este hombre, Raúl Fernández, tuvo que salir el último. Bueno, después al final, ya faltando dos o tres vueltas para el final, tuvo que retirarse. Mala suerte para Raúl Fernández, porque tuvo un fin de semana importante y bueno, parece ser que está muy contento con el equipo Trackhouse. Y no le salieron las cosas, pero bueno, veremos a ver en próximas carreras. Alex Espargaró, que como sabéis, había quedado, Alex Espargaró había quedado tercero en el sprint race, cae a la novena posición. Miller cae, pero se reincorpora de nuevo. Y Raúl, con la segunda moto, como ya os digo, termina retirándose, faltando dos o tres vueltas para el final. Díaz Antonio y Alex Espargaró adelantan a Acosta. Al final quedó la clasificación como sigue. Bañaya, primero, Binder, segundo, tercero Martín, cuarto, Mar Márquez, quinto, Bastianini, sexto, Alex Márquez, séptimo, Díaz Antonio, octavo, Alex Espargaró, noveno, Acosta, décimo, Viñales, undécimo, Cuartararo y décimo, segundo, Zarco. Bueno, pues, conclusiones sobre MotoGP. Hemos visto una salida de Bañaya que no es normal para él. Bañaya es el clásico piloto que parece ser que tiene un perfil bajo. Él sí que tiene un perfil bajo. Va trabajando con su moto, poquito a poco. Dijo el sábado que sí que la moto tenía cierta vibración, pero que tampoco le molestaba mucho para pilotar y que, bueno, que eso se lo arreglarían sin problema. Va trabajando poquito a poco y va mejorando la moto y va mejorándose él porque lo que hizo hoy, ayer, fue impresionante. Adelantó a Jorge Martín en la tercera curva como si no hubiera mañana, cosa que normalmente Bañaya no hace. Bañaya coge el primer puesto y va poquito a poco pegando martillazos y sacando un poco más de tiempo. Pero esta vez, como ya salía un poco retrasado, pues, bueno, tuvo que adelantar a Martín porque sabía que de lo contrario Martín iba a marcar el tiempo rey. El tiempo al que habían que sujetarse todos los demás. Entonces se puso primero y fue él el que empezó a marcar tiempos. Esto es muy importante porque esto demuestra que Bañaya, siendo un piloto, digamos, sin mucha fama, con un perfil bajo, resulta que es un piloto de lo mejorcito. Y hay que tenerlo siempre en cuenta. A mí me demostró ayer Bañaya que es un piloto que probablemente vuelva otra vez a ser campeón, con permiso de los que ya sabemos. Y después, en cuanto a Jorge Martín, Jorge Martín, como sabéis, el sábado ganó la sprint, que es la carrera típica de él. Es un piloto que corre mucho a una vuelta y después, bueno, al final no pudo seguir a Bañaya en el domingo porque no había manera de pasarlo. Martín quedó tercero y Binder. Binder con su KTM parece ser que sacó la cabeza y ahí está. Binder y después Acosta, que hablaremos de Acosta. Binder quedó en segunda posición, muy buen sitio. Intentó por dos veces adelantar a Bañaya y no lo consiguió. Llegaba a enseñarle la moto, pero no lo consiguió. Hubo una curva a derechas que le metió la moto por dentro, pero al final no pudo terminar la jugada y quedó en segunda posición. Martín, como ya os digo, tercero, que bueno, que no quedó muy descontento. Quedó bien. Él dice que la moto funcionó y que para otras carreras, veremos a ver lo que pasa, pero que la moto es competitiva y que está mejorando esa vibración que él decía que tenía su moto. Bastianini, bueno, está ahí, que sí, sí, que si no, tiene que hacer las cosas bien, pero de momento no le están saliendo, porque sabe que en el equipo Lenovo-Ducati Bastianini puede tener los días contados. Entonces, pues bueno, quien tiene el asiento asegurado es Bañaya, que ya firmó con el primer equipo hace una semana. Antes de empezar este fin de semana de carreras, ya había firmado con el primer equipo. Para el 25 y para el 26, dos años. Entonces, pues bueno, Bastianini sabe que su puesto podría estar un poco entredicho. Álex Márquez tuvo muy buena carrera, la verdad es que hizo adelantamientos. Acosta y él estuvieron jugando ahí a adelantarse y bueno, al final quedó en sexto lugar. Dijan Antonio, muy digno también, sobre todo después de la caída terrible que tuvo el día anterior. Aleix Espargaró, algo pasó con Aleix Espargaró, que no acabo de entenderlo, porque saliendo delante, salía me parece que tercero. Aleix Espargaró salía así, efectivamente, salía tercero, terminó cayendo a la octava posición. No sé qué pasa con las Aprilias. Habíamos comentado que tanto las KTM como las Aprilia podían dar guerra a las Ducati. Y yo me decanté por Aprilia. Dije que Aprilia, que en contra de que KTM parece ser que estaba un poco dormida en los laureles, Aprilia sí que podía dar un poco de guerra a las Ducati. Bueno, pues casi me estoy equivocando, porque resulta que tenemos que KTM sí que está empezando a dar guerra a las Ducati. Y Aprilia, si bien en carreras cortas sí puede mantener pelea, después resulta que esa moto, no sé por qué, extraña razón, se viene atrás. Porque tanto Aleix Espargaró como Viñales no dieron pie con bola. Ni qué decir tiene de Raúl que tuvo que retirarse y Augusto Fernández que quedó en posiciones muy retrasadas. Y después tenemos a un señor que se llama Acosta que quedó en novena posición por delante de Viñales. Muy bien, el señor Acosta, Pedro Acosta, ya está donde tiene que estar y está divirtiéndose. Lo dijo al final de la carrera, que se había divertido y que se lo había pasado muy bien. Y llegó a estar cuarto, ojo al dato, pasó incluso a Mar Márquez. A ver, un chavalete de 18 años que acaba de llegar y que empieza a mearle la oreja a todos los grandes de MotoGP, ese chaval hay que mirarlo pero muy bien y con lupa. Y encima no se cae, porque sí que hace derrapadas, hace salvaditas típicas de las que hacía Márquez, y sin embargo este hombre no se cae. Bueno, pues tenemos un campeón. Acosta es un campeón, este año va a dar bastante guerra. Y yo me atrevo a decir que va a ser el más joven en ganar una carrera de MotoGP. Recordemos que ese récord lo tiene Mar Márquez. Bueno, pues no tardando, yo creo que Acosta llegará a ganar una carrera en MotoGP a los 18 añitos que tiene. 18 no creo que tenga cumplidos, 19 no lo sé exactamente. Y bueno, me gustó la forma de correr Acosta, me gustó la filosofía que tenía Acosta, me gustó la juerga que tiene en el cuerpo a la hora de manifestarse, sabe manifestar todo lo que quiere y la verdad es que muy bien. Acosta no hay nada que decir, más que cosas buenas de él. Mar Márquez está, ya ha llegado, está ahí. Falta perfilar algunas cositas, pero ya está, ya domina la moto y ya empieza a asomar la cabeza. Recordemos que Mar Márquez quedó en cuarta posición, que no está absolutamente nada mal. Pero Acosta es que hizo unas pasadas impresionantes a Alex Márquez, hizo pasadas a Alex Espargaró, hizo pasadas, me parece que al principio de la carrera incluso pasó a Bindero, lo intentó, hizo pasadas a Alex Espargaró, en fin, Acosta está que se sale. Pilota bien, estaba alegre, estaba contento, a pesar de haber quedado, pues ya os digo, en novena posición. En cuanto a Viñales, pues bueno, como siempre se va retrasando en las carreras y no sé qué pasa, pero Viñales no acaba de dar con el punto de la moto. Y respecto a Honda y a Yamaha. Todavía no han aprovechado bien las concesiones, pero Honda y Yamaha los veo muy mal. Ya no me atrevo ni siquiera a comentar cosas porque, bueno, porque en la primera, la primera Honda, si no me equivoco, fue Zarco XII. Y bueno, no hubo más. Las Yamaha también perdidas en la profundidad de la tabla. Así que ni Honda ni Yamaha parece que dan con la tecla para seguir hacia adelante, ni con ingenieros europeos ni sin ingenieros europeos. No están funcionando. Esperemos, todavía es pronto, para ver lo que pueden sacar con las concesiones que se les han dado. Pero si de aquí a tres carreras no vemos mejoría ni en Honda ni en Yamaha, habremos de pensar que ya no van a sacar la cabeza, que no van a recuperarse. Una pena, pero esto es así. Están siendo comidos por KTM, por Aprilia y sobre todo por Ducati. Y es lo que hay. Respecto a la clasificación general, como ya os imagináis, después de haber ganado Viñales y de haber tenido una posición cuarta en la Spring, pues resulta que Viñales ya tiene 31 puntos en la clasificación general. Vinder tiene 29, yo creo que Vinder nunca estuvo tan arriba en la tabla de la clasificación general. Martín tiene 28 y Márquez, Mar Márquez tiene 18. Ojo al dato, porque Márquez empieza a estar ya en los puestos de arriba, tanto de las carreras como de la clasificación general. Os dejo las tablas de Moto3, Moto2 y MotoGP para que veáis los tiempos, cómo han quedado, para que os las estudiéis, porque fue una carrera, la de ayer domingo, que mereció mucho la pena. La verdad es que vimos grandes peleas y vimos a una costa que a mí, personalmente, me ha gustado mucho. Ha llegado un nuevo campeón, que le habrá en paso. Y esto es todo lo que tengo que deciros sobre la carrera de ayer domingo en Qatar, de MotoGP, Moto3 y Moto2. Hasta otra ocasión, moteros y moteras. ¡Suscríbete al canal!